Un nuevo caso positivo de COVID-19 se reportó este viernes en Pérez Celedón. Pasaron 52 días desde el último anuncio de este tipo en el Valle del General el pasado 17 de marzo. Con este panorama, el Valle del General aparece con cuatro casos, según el reporte diario del Ministerio de Salud, los 13 recuperados y este nuevo activo. Según fuentes cercanas a TV Sur Noticias, la persona se encuentra aislada y con todos los protocolos que conlleva este tipo de situaciones. El arresto de la región brunca se mantiene igual. Seis casos en Osa con 12 recuperados, un caso activo en Golfito y 12 recuperados en Cotobrús. Corredores y Buenos Aires siguen en cero. Este viernes, el ministro de Salud hizo el anuncio que cualquier transportista que quiera ingresar al país tendrá que esperar el resultado de la prueba COVID que se aplicará en los puntos fronterizos, por ejemplo en Paso Canoas. También quiero informar que hemos instruido, Salud, que a partir de hoy a las 3 de la tarde será requisito de ingreso al país para transportistas el resultado negativo de la prueba COVID-19. Los transportistas deberán de esperar en la frontera el resultado, el cual puede tardar entre 24 a 48 horas y hacemos lo posible para que sea el menor tiempo que logremos. A este 8 de mayo se registran 8 nuevos casos de COVID en el país, para un total de 773 casos confirmados, con un rango de edad de 1 a 87 años, 364 mujeres y 409 hombres, de los cuales 679 son costarricenses y 94 extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 65 cantones, sumándose cañas a la lista de cantones con casos positivos por COVID-19. Por edad tenemos 693 adultos, 39 adultos mayores y 41 menores de edad. Se registran 461 personas recuperadas en 57 cantones, con un rango de edad de 1 a los 86 años, de las cuales 227 son mujeres y 234 son hombres, por edad 417 adultos, 22 adultos mayores y 22 menores. A este momento ya se descartaron 10.126 personas. 6 fallecimientos y 21 personas se encuentran hospitalizadas, 6 de ellas en cuidados intensivos. El compromiso en realidad de toda la población con esto es lo que nos ha permitido llegar también hasta este punto. Pero ahora que empezamos a retomar ciertas actividades de forma progresiva, eso es lo que tenemos planificado, ocupamos que ese compromiso se redoble, porque ahora que va a haber más gente, más personas, paulatinamente, de forma progresiva, en sitios públicos, en actividades humanas, ocupamos entonces que toda esa rigurosidad, que toda esa disciplina se manifieste al máximo. A hoy ya se procesaron 15.810 muestras.